¿Alguna vez usarás un banco para depositar o retirar dinero? ¿Pero te has preguntado de dónde viene la palabra banco? El nombre de la palabra banco deriva de la palabra italiana bancus o escritorio, que era una banca de madera larga donde las personas intercambiaban dinero, los cambistas intercambiaban dinero sobre un mantel verde. Hoy podemos ver esto mismo en Latinoamérica en lugares como la frontera con Colombia, con Venezuela o la frontera con Brasil, donde personas cambian dinero por moneda local en pequeñas mesas. Por eso viene la palabra banco. De ahí viene la palabra banco. Y nada ha cambiado en estos últimos siglos, ya que en Latinoamérica lo podemos seguir viendo en países como Colombia, Venezuela y Brasil. Si te gustó, sígueme y dale un like.